queremos pedirte humildemente nos des tu bendición todo listo ya para que siempre regresemos con todo listo ya todo listo ya todo listo ya amén ya nos vamos señores gracias se quedan con Julián Ramírez sonido pirata nosotros ya nos vamos sonido callejero con ustedes gracias adelante soy callejero de coraza bienvenidos todo listo ya con su jugada todo listo ya desde León Guanajuato México León Guanajuato México nace una historia un sonido que marca la diferencia que marca el ritmo y el sabor con su estilo con su estilo y su música todo listo ya vamos a bailarla vamos a bailarla todo listo ya sabroso nuestro inicio fue Nicolás Romero ciudad de México agradeciendo también a la ciudad de Puebla Pachuca Querétaro Tijuana Baja California Cabo San Lucas Ixmiquilpan Hidalgo y hoy le damos las gracias Nialticas Puebla Tlapa Guerrero Tlapa Guerrero Veracruz Ciudad Cerdán Acatlán y no podría faltar el barrio bravo de Tepito el callejón de las flores todo listo ya Garibaldi y hasta TV Azteca y hasta TV Azteca y todos los lugares que hemos pisado con paso firme gracias muchas gracias por tu apoyo Toluca para allá Toluca para acá todos los chicos Arte Cholomis ¿Para qué te contamos más? si estás a punto de vivirlo el sonido que es de la gente y para la gente porque nosotros solo estamos para servirte de León Guanajuato para el mundo con ustedes sonido pirata ya llegamos pirata si en vivo y a todo color todo listo ya voy nomás mira nomás que bonito tema que baile mi gente escúchalo siéntelo vívelo sonido pirata sonido pirata sonido pirata de la Medina León Guanajuato aquí iniciamos claro que sois amigos el día de hoy vamos a dar las gracias de Antican Puebla como siempre gracias por abrirnos las puertas el día de hoy para los organizadores que se cargaron de este gran super evento de dar muchas gracias a nombre de Julián Ravira el sonido pirata el día de hoy vamos a empezar a mandar un saludo para todos los discos locos pocos pero locos el peli el manguillo y toda la banda que nos acompaña el día de hoy estamos una vez más como siempre alegres contentos porque estamos compartiendo el escenario con Chuchito Vera Luquezar sonido callejero vamos a dar la bienvenida a mi canal de mochilas toda la gente del señor César Juárez se nos acompaña ya llegó DJ Mochilas grábale Muñoz ya llegó la San taca 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 claro que sí mis amigos el día de hoy vamos a saludar a mi rey ya llegó el rey y toda la gente de San Juan Tienguiz Manalco el cual les vamos a mandar un cordial saludo en exclusiva en esencial exclusiva ya está con nosotros el famoso Chaputín Colorado taca 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 vamos a darle la bienvenida al famoso Chaputín Colorado ya llegó la Cholondrina ahí viene la Cholondrina señores mochilas ya llegó la Cholondrina viene 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 para toda la bandera cumbia mera sonidera con el taca 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 ya llegó nos acompaña el pirata bailarín venga ese sabor vámonos todo mundo arriba todo mundo arriba con el taca 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 ándale china donde la famosa china también que nos acompaña donde anda el coco sonidero vámonos para arriba mi coco sonidero y todas las banderas cumbia sonidera piratera payaquera caguamera que la baila que la goza y en la pizza que bailen las luces leonel que bailen las luces eh 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 ya llegamos bueno mis amigos el día de hoy vamos a comenzar con este temita para el organizador los organizadores que nos invitaron en esta bonita noche en este programa con este tema iniciamos todo mundo arriba taca 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 esa canción que nos abrió las puertas en muchos lugares de la república mexicana incluso de la unión americana desde el altican puebla ya llegamos todo mundo arriba ándale melenas queremos que bailen melenas viene 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 para toda la bandera cumbia ya nos acompaña toda la banda los malditos ándole júnior guanito el diablo el ángel el ángel el mickey el chuzán ya llegó el pancito el bueno el caballito el güero ándale cachorro sabroso ya llegamos vamos a bailarla ya nos acompaña tatilla razón apoyar al pirata de puro corazón callejero la gran familia mexicana en el toque le uní el negro ahí llegó el pantano el pan y el caballo el boceloni el lúfase el sandin una gran familia mexicana taca 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 sabroso ya llegaron todos los lati gente yo soy el lanzal ya salgo de nosotros el gábby en el ricardo el pinchano sonrisas del box Gavier el chucho el mireo michel siempre pirateros ánimo mi gente todo mundo arriba natural todo mundo arriba con el taca 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 una veintidós Ya llegó el pancito y cumbia pa'l caballo Que baile ya mis burras, que baile el caballito Ya llegó el güero, el huichito pa'l cachorro El chacar, el cachorro, el pichón Toda la banda, el yon, el gama Ya llegó el peluche, toda la banda Todos los chamacos, locos, cefeteros, los niños locos Todos los rinconeros, taca, 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 taca Ya llegamos, para el cibernético Ya nos acompaña, mira nomás Alfredo, donde las chilazcas Avienes y dos segundos en la tierra bajamos En la cuna, sala tumba, Crazy Boys Aquí nos reportamos, para la zona, San Nicolás Pura raza loca Ándale chaputín colorado Ándale chaputín colorado Ahí te va Chuchito Ahí te va el chaputín colorado Ahí te va el chaputín colorado Chuchito, vena Eh, 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 eh Ya llegamos Vamos a bailarla Ya llegan los internacionales Para el famoso bro y la famosa pati Luisito Velas Domingo Arenas Mira nomás Sabrosos Sabrosos Taca, 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 taca Ya llegamos Vamos a bailarla Siempre para allá Siempre para acá Y en exclusiva Ya llegamos Ya llegamos a los que están cruzando pueblos Ya nos acompañan a cruzando pueblos Cruzando ciudades Para hacer sonar todo mi barrio Todos los lugares Hacer sonar el barrio Todos los lugares Los malditos locos De la tercera Siempre Para siempre El es monkey bully El negro y el fantasma Francis y el caballo Ya llegó el baloni Ariel, rata, larry Toda la banda el yogui El mickey El uñas, el borrego El choreco Ya llegó el muñeco A ir a la cima Del cielo Locos de la tercera Taca, 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 taca Luces amarillas, luces de cala Organización en Sanzu Llegada de Santiago Chachis, la, eh, eh, eh Con la mera marihuana Desde el cabacho Ya nos acompañan las hermosuras NG Alecita de Belsayeri La famosa Anita Paralel de la hermosa Mareni Vaya, vaga Claro que sí, mis amigos De esta forma es como estamos iniciando Nuestra intervención musical Por parte del sonido pirata O sin antes agradecer A los organizadores Por tomarnos en cuenta Gracias a la gente En Alpitan De verdad, muchas gracias Salud a la organización Que nos acompaña El papi loco Para Jorjito Mis Y todos los compañeros Solidarios que nos están acompañando Ya desde León, Guanajuato Ya llegó El cartero A ver, mi Goku Queremos que se suelte Que se prenda la guerra Que se prenda la guerra Que se suelte Que se prenda el cerro Queremos que toda la gente Que está con nosotros Nos acompaña Toda la gente que está En esta noche En este bonito programa Así es que Vamos a seguir bailando Mis amigos Que el día de hoy No queremos ver a nadie De sendado, parado, cuidado Queremos que toda la gente Se divierta Vamos a bailar Ya llegó mi canal El mochita Para mi son Taca, 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 taca Taca, 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 taca Andale, muéganos Llévame la marca hola Solidera Y dice Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Viene, 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 viene Para toda la bandera Con mi amperazo a mi vera Con el taca, 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 taca Vamos a bailarla Ya llegamos Hasta Naltica Ya ya nos acompaña La gente sonido misterio Para el PIPIP Venga el saludo para Martín, para Lucío Chefe con el taca, 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 taca Naltica Hoy lo que son Chuchito Vera Chuchito Vera Eh, 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 eh Ya está bailando en mochilas ¡Woo! ¡Sabroso! Ya nos acompaña para los hermanos Ramínez Para la gente de sonido cibernético La guardia en mi manalco Es el monterrón ¡Ándale, rey! Todos los latiquín Vamos a bailarla Sonido callejero, sonido pirata Chuchito Vera Ya llegamos Ándale, casuelitas Y pechando la organización Todos los ranas de la noche Primero de enero Sonido cóndor Todo confirmado ¡Vamos a bailarla! ¡Ándale, Julián! Es el rey del 2-20 Ya nos acompaña la gente de sonido fascinante El travieso Para Chimón Para Totolilla Mix ¡Ándale, Lionel! ¡Que bailen las luces, Lionel! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Para allá, para acá! ¡Para allá, para acá! Ahí te va la manita de puerco, mochilas Mochilas, manita de puerco Chaputín, va mi mochilas ¡No, no, no! ¡Por favor, manita de puerco, no! ¡No, mochilas, no! ¡No, Gateto, mochilas, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Ya llegamos! ¡Vamos a bailarla! ¡Ándale, rey! ¿Dónde está el chilazca? Toda la bandera Con mi amera ¡Vamos a bailarla! ¡Ya llegamos! ¡Con esa canción se hablamos! ¡Verde y blanco! ¡Son los calores de mi bandera! ¡Siempre seremos! ¡Lem! ¡La organización! ¡Ahí está! ¡La número uno! ¡Aquí donde Dios nos quiera! ¡El famosísimo! ¡Uy a el José! ¡El cochin! ¡Para el conduchas! ¡Ya llegó el veto! ¡Para sirve el mate! ¡Ya llegó Lupita! ¡Chepe con Pirata! ¡Chepe con el taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca! ¡Ya llegamos! ¡Aquí de Santa María para Johnny Luna! ¡Dete Problis, Nueva York! ¡Para Diego Ramírez, Ayana Bayerzi! ¡Todos los hermanos de esa! ¡P'allá! ¡P'acá! ¡Vamos a bailarla! ¡Ya llegamos! Eh, 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 mira nomás, venimos desde Acatlán, llegamos a Neatilcar, a Neatilcar Venga exclusiva, sencilla razón, apoyar a pirata, todos los locos de la tercera, callejeros, gran familia mexicana Para Spocky, para Luz, para el negro, ya llegó el bandasma, para Francis y el caballo, bolillo Allá para el Dubai, exclusiva, allá, pa' acá, el lujo hacia el chameque, y cumbia pa'l payaso, así lo baila Lleva el chiquillo para Luz, para Luz, el muñeco, tirando más y dando, el sacón de la gran familia mexicana Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Sound Pirata Ándale, muéganos, ya está bailando en la barca solidaria, desde Tizucar, Matamá, Luz, Álvarez, San Bernal Toda la veinte de noviembre, yo le pillo el pecho, de Chilasca, Chachorri Díganlo más, todos los hermanos, besa, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Vamos a bailarla, díganlo más, Alfredo Todos los malditos ranas de la noche, Navarro, ya llegó el chancolión para el loco El macho invita del primero de enero, sonido cóndor, del bandillas a Chicago Eh, 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 ¿dónde anda Goku? Ahí viene el paso de la genkidama, Chuchito Vera Ahí te va el paso de la genkidama, Chuchito Vera ¡Came! ¡Came! ¡Ca! ¡Sabroso! Mira nomás, Chuchito Vera Se prendió el cerro, Chuchito Vera El día de hoy En exclusiva para Zona Dan En exclusiva para toda la gente que está con nosotros Ahí está Una veintidós, una veinticinco Cafeteros, nadie se les pone brinco Ahí está en exclusiva para Junior Ante, un MX Para Yusa En exclusiva para Panchito, el caballo, el burro El caballito, el güero, el huichito El cachorro, el chacal, el panchote El pichón, el pinto Y toda la banda que lo acompañe el día de hoy Les mandamos un cordial saludo para todos ustedes De parte del Sonido Pirata Ya está grabando Muñoz Grábale Pepe Ahí están las playeras a la venta del Sonido Pirata Y también tenemos algunos barritos del Sonido Pirata Ahí se va con la señora Silvia Ahí está, ahí se nos ha llovido Y está temblando Son los de San Pena Que están reportando Y dice Así es que Cholondrina Queremos que se enfrente el cerro Chaputín Colorado Y dice Taca, 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 taca Taca, 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 taca A la resol' y no te ve Y mi cabezo te gorra Y mi cuello lo salo Y en la mano me la alcanzo Jester En la mesa a mis hombres todos carteros en la rosa viala ya no se llama maya yunio con el panito cara tromita el diablo llámame la chuchito vera leonet llámame la chuchito vera no chuchito no no eh 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 ya llego el de luchita desciende el panito el chaco de flanchote el bolígetito el pichón el chiquito el jimmy con los cabreceros con las brancas los llamacos locos las villas locos toda la venta ll installation de monos cazadores allá, paná, paná las piquinas hay una bachita en pleno el yo yo mali que empeen a mí bien caballo que hará de churro siempre la piqui y toda la bandera que entera son ligeras con el taca, 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 taca taca, taca, taca caca, taca, 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 taca no chuchitos vera, cinco, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Organización de esas siete con sonido pirata Todos los bóster bikers del T-Bank Con la cumbia de los elefantes Hoy nomás, pa' allá, pa' acá A Chuchito Vera Mira nomás, pa' allá, pa' acá Sound, 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 pirata Claro que sí, mis amigos, vamos a seguir esta noche adelante Continuando avanzando, queremos que toda la gente se divierta el día de hoy De verdad un gusto tener a mis mochilas, a mi canal aquí en cabina DJ Mochila se hace presente con Zani Taca, 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 taca Así es que mis amigos, grábale Muñoz, grábale Pepe Ahí está Doña Silvia Queremos que se arma la rueda, señores Queremos que toda la gente se divierta Ahí está Alejandro, el grupo de gente nueva Todos los niños sin amor Los niños sin amor Niños sin amor Y toda la gran familia mexicana Claro que sí, mis amigos en exclusiva con nuestra Virgen Venimos todos los aldeanos para Romeri Para el David Yane Y toda la bandota que está con nosotros el día de hoy Hoy tenemos aquí en cabina A ver Chuchito Vera Queremos que le des el visto bueno a esta canción Chuchito Vera Queremos que le des el visto bueno a esta canción Chuchito Vera Es grupo gente nueva Desde Tlaxcalita a la Bella Se llama, se titula nada más y nada menos Por amarte Vamos por amarte tu traición Dice que tu traición Vamos a buscarla tu traición Queremos que Chuchito Vera No le dé No le dé el visto bueno Canción que estamos promocionando Fabricada en Tlaxcalita a la Bella Chuchito Vera A dos voces papacito Chuchito A dos voces papá Grupo gente nueva Todo mundo arriba Eh, 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 eh Eh, 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 eh Todo mundo arriba Para la miscancía Eso son Canción para todos Se nos conoce Mal por los sonidos A dos voces Chuchito Vera Se llama la canción Eh, 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 eh Grupo gente nueva Grupo gente nueva Mira nomás Chuchito Chuchito Vera Eh, eh, eh Mira nomás Qué bonito tema Ahí viene Chuchito Vera Ahí viene Chuchito Vera Te amo los cefes Te amo los moños Eh, 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 eh ¡Woo! Se vaya mintiendo Se vaya mintiendo Que no toco ver ¡Woo! Friso no te importa Friso romántico ¡Gente nueva! ¡Oh! 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 Ahí viene Chuchito O' Veras Ahí viene Chuchito Vera Lo que es ar ¿Quién se oye más ferrón? ¿Quién se oye más ferrón? ¿Cómo dicen? Ni tu esencia Ni tu amor Ni tu amor Temba nuevo, disco nuevo, todo nuevo Échate un canchito, Mochilas, ven Yo me volví aquí Un canchito pa' que reviva DJ Mochilas Échame el sabor ¡Woo! ¡Qué maldito! ¡Ah, hijo! Buenas noches Bienvenidos ¡Qué bonito baile! Pirata Luque Sarr ¡Ajá! ¡Huepa, hey! Con la voz del rabo Buenas noches Que muy bien se han salido Señora de Martín ¡Chulita la bella! ¡Qué bonita 懂ena! ¡Rrrrrrraa! ¡Ajame, hall começa! Luis Ve parenth Cubyes Todos los cámaras ¡Que nos están filmando! ¡Gracias! ¡Pueba, hey! ¡Échale, pirata! Penedo, eh Toda la mano de los Piratas de la Sala Venga el de Piratas ¡Amanchila! Viene, 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 viene Para toda la bandera, una pedazo literaria Ya pegamos Un árbol de huevos y dos de miel Para toda la familia casco Que vuelven venenas, sonen las venenas No venenas, no Visto más Trato para la seguridad pública Turno, comandante Lobo Saludos Departes de sonido pirata Todos locos en la tercera de la gran familia mexicana Calleque a los niños sin amor Toda la gran familia mexicana Y cumbia para el mono Que baile mi Manolo Así lo baila Tony Ya está bailando el pequeño, el Yugo, el Cabra El caballo, el bolillo, el Daniel La Pazaki Pelón, el Duñas El chaleque al chamaco Para salir en rata Todos los malditos, niños malos Taca, 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 taca Los niños sin amor Toda la gran familia mexicana Los niños sin amor Los niños sin amor Taca, 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 taca Taca, 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 taca Que bonita canción Para todos los enamorados y mal correspondidos Se llama la traición Ya llegaron mis canales Todos internacionales para el boys El famoso Rodney Para la famosa Paty Luisito Vélez Domingo Arenas Échale otro cachito Chuchito Vera Viene Chuchito Vera, Leonel Mi corazón Destruyó Así la baila La música del rey Publicidad Como la cosa Ya la baila Ya la cosa Abra un paso Llegaron niños Por los niños malos Por los niños malos Deputazos Deputazos Que gente mueva Ritmo en sabor Tema romántico para enamorados decepcionados Todos aquellos doloridos Cumbia Pepe Pepe Puyos León Toda la organización presente Gracias Dice un saludo Venimos Ya llegamos Dice un saludo De que no se nos va a perder No se nos va a perder Ya pica Sencilla por una razón Pirata La terceros callejeros Para la gran familia, para el Spocky, para el Rico, para el Totsman, el Tegro Bonillo, para toda ese Casasi Pelón, para Antuña, para Reque, ese Payaso, para ese Chiquillo, ese Cazuela, ese es otro. Vení, si, Rufy, Rufy, un saludo hasta Félix, y Tango, un saludo en especial, a toda la gran familia, niños sin amor, otra vez, otra vez sonido pirata. ¡Eh, eh, eh! No se suce, no pasa nada, con sus padres, los malditos locos, en la tercera, anunciando su llegada. Ya llegó el Spocky, ya llegó mi negro, ya llegó el fantasma de Francis y el caballo, Toñito, el Ronald Randa, el Randy, el Checo, el Toño, todos los malditos locos, pero loco a la tercera, hoy con piratas. ¡Eh, eh, eh! Grábale, Muñoz, grábale, papacito, que no se te duerma el gallo, ya llegó la hermosa Jazz, ya sacó el sonido pirata. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita canción, Grupo Gente Nueva! Claro que sí, en especial para Cholondrino TV. Ya le dijo Goku, loco, como el gueta, toda la organización de menos, y los señores 13, la bebanda de New York, el famoso Vacas, y toda la gente que está con nosotros el día de hoy. Queremos que se sigan divirtiendo, queremos que se arme la rueda, Goku, ¿dónde anda el Chaputín Colorado? Ahí anda Chaputín Colorado, la porra te saluda. ¡Ah, Chaputín Colorado! ¡La porra te saluda, Chaputín Colorado! ¡Vamos a bailarla! Aquí es donde entra el Mochilas, sigue Mochilas. ¡Eh, eh, 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 vamos a bailarla! Ya llegó, no quiero vino, mucho menos, de calle. Solo quiero un saludo con el más impresionante, con pirata, organización de aldeanos, Tureños, Tureños, Tureños la 13. ¡Eh, eh, 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 ya está bailando Mochilas, ya está bailando Mochilas, ahí viene Mochilas. ¡Eh, eh, 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 mira nomás, sabroso, viene el sabor, toda la banda de León, Guadalupe, San Luis Potosí, huevaje, ah, qué bonita rola, eh, si se les goteó el pirata, suave, que suave. De las clásicas de Colombia, sabrosita, suave, hoy y siempre, sonido. Sonido. Son pirata. Ah, que es que todavía le encuentran su sonido, eh, eh. ¡Puebla! Son pirata. Y el famoso cocorrojo. Allá en el número 4. Sí, señor. ¿De dónde más? Sí, señor, desde Puebla, capital. El ingeniero cojo rojo Y sonido San Pirata Que bonito rola Ahorita vamos a bailar Todos los piratas Danesita Guapes San Nicolás de los Ranchos Inquieto Nialtica Cholulito de la Bella La famosa Summer Allá en la Mayuca Puebla Tiene la participación del sonido Pirata San Pirata Vamos a bailarla Ya estamos la rueda Ya estamos la solondrina Mira nomás Sabroso Con esa canción vamos para todo Toda la seguridad pública municipal Para el turno del comandante Lobo Y su turno Pocos pero locos El ocho El medio palotas Acabó en el medio palotas Ya llegó Don Peter Vamos a bailarla Todos los más se pique Siempre pirata El famoso Giovanni Para Beto Para Lalo Gallego La Mayan Armando 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 Eddie Edgar y Saúl Toda la banda Vamos a bailarla Ya nos acompaña la gente El sonido fascinante El trolíe El trolíe El trolíe El chimpi Es el todotir Y a mí Tototerro Tototila Totolita Mix Ya llegamos Porque nos van a la escuela Nos cargan su mochila Pero cargo la monta Un saludo para todo Mi hijo del Juanito El pulga Es el tiburón El chimpi Ahí va el saludo Todos mis compas Van el chalal Luce Marcos Hay cabra Pocos pero locos Hoy no más Taca, 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 taca Taca, 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 taca Ya llegamos Vamos a bailarla Uno, dos y tres Oro salvañeles Uno y otra vez Hoy con pirata El negro Alexis Ya llegó el dios El chapulí para chicles El wiche De chicha Sonido fantástico Ya está con mochilas Eh, 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 eh Toda la gente De San Guate En Guimanalco Ya está bailando Melenas Ya está bailando Melenas No, Melenas Eh, eh Todos somos de aquí Mucho menos allá Sonse Domingo Arenas Nada más Es famosa Party Boys Toda la perra Vida con el Taca, 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 taca Taca, taca, taca Ánimo, mi niño Vamos a bailarla Eh, 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 eh Ya está bailando La parca sonidera Sabroso Pa' allá Pa' acá Ya está bailando Toda mi gente De la Alquí Campuela Se ve con el Taca, 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 taca Grábale Mister Vato TV Sound Pirata Ya está con nosotros Mister Vato TV Chuchito Vera Chuchito Vera Eh, 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 eh Ahí viene el paso del Dr. Simi con Chuchito Vera Grábale papá Ahí está el paso del Chuchito Mira, mira Mira el paso del Dr. Simi Mira Eh, eh, ah, ah Ah, Chuchito Vera No Uh Mira nomás Mira nomás Qué bonito Mira nomás Mira nomás Mira nomás Mira nomás Mira nomás Mira nomás